En el caso de anemia en escolares, específicamente se debe en lo más común, que es el común denominador, podríamos decir, es la alimentación que no es rica en alimentos con hierro. Básicamente los niños comen y todos muchas veces comemos alimentos que no son ricos en hierro, como por ejemplo las carnes están dirigidas más al consumo de pollo. Es importante tener una alimentación balanceada, rica en alimentos de origen animal que contengan hierro. ¿Dónde vamos a encontrar esos alimentos? Vamos a encontrar en todo lo que son las vísceras, color oscura. Pasa de que estos niños no consumen estos alimentos, no consumen las vísceras oscuras, como el hígado, el bofe, el vaso. Y si las consumen, las consumen en sopa, solamente el caldito. Y es importante que se conozca y se practique que debe consumir las vísceras. A esto tiene que ir también acompañado el consumo de verduras, como las ensaladas. O sea, cada víscera debe ir acompañado también de una ensalada. Siempre se recomienda que la ensalada tenga tres colores y obviamente con el adicional del limón, que va a favorecer la absorción del hierro. No es que las verduras o el limón tenga, sino el rico en hierro son las vísceras, por ejemplo, y el pescado, sobre todo. Y las verduras con la presencia del limón va a hacer que eso favorezca su absorción. ¿Cuántas veces a la semana debo de consumir estos alimentos? Tres veces a la semana. Y a veces lo consumimos una vez a la semana, quince días o a veces una vez al mes. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Viene ya de parte de repente de los hogares? ¿Mucho tiene que ver con la alimentación que le dan los padres? Exacto. Es una cadena. Es una cadena porque si nosotros nos ponemos a conversar con los niños, muchas veces no consumen estos alimentos que yo les mencionaba. Y si las consumen, de vez en cuando. Y esto viene a raíz de lo que los hábitos alimentarios de los padres vienen de los abuelos. Entonces, es una cadena que no se rompe. Definitivamente, con esta situación de anemia en nuestros escolares, que a la vez no va a permitir. Las consecuencias son realmente alarmantes. Porque un niño con anemia no va a estudiar, no va a tener esa capacidad de retener, esa capacidad de poder estar despierto y atento a sus clases. O sea, no se trata solamente de que mi niño tiene anemia y ahí quedó. No, el niño no puede estudiar, se duerme en clases. Usted ve que hay muchos niños que se duermen en clases y el profesor habla con los padres y se suele pensar que es por cansancio, es por agotamiento, porque vio la televisión hasta tarde, también eso influye. Pero definitivamente es por la alimentación. El niño se duerme en clases porque muchas veces también no tomó ni desayuno. Y en el desayuno, pues, mi niño tiene anemia, tengo que darle, por ejemplo, pescadito, atún, el huevito también que es importante. Pero ¿qué le estamos dando al niño muchas veces? Té, pan con mantequilla o le damos solamente leche y no le estamos acompañando el pancito. O sea, el desayuno completo es su leche o su avena o quinoa y su pan con palta, con queso, con pollito, con una torrejita, ¿no? Evitar los embutidos, porque es un alimento, ya sabemos, que por sus conservantes, no es saludable.